Alumnos de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla de la Colonia Formando Hogar comenzaron la semana tomando clases bajo la lluvia porque las aulas no tienen luz y otras se encuentran clausuradas por desprendimientos. La directora del plantel, Lisbeth Hernández Cervantes, mencionó que al interior de los salones el calor es insoportable y además las aulas están oscuras. Por ello, padres de familia se manifestaron para exigir que se garantizan condiciones adecuadas para a los alumnos y les restablezcan los servicios. Hay que sacarlos del aula y ponerlos a vestilarlos tantito porque la verdad que el calor se siente muy abrumante. Pero aunado a esto, lo más feo es que ahorita, si gusta ver cómo están las lluvias, con la lluvia se ha reblandecido y se está cayendo un aula que viene a sumar cuatro aulas ya deterioradas, afectadas. Verónica Pérez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, exigió la rehabilitación del plantel, ya que el techo prácticamente se está cayendo y podría lesionar a los estudiantes. Los edificios se están cayendo y pues la verdad no hay, los niños no pueden tomar las clases así y sin luz menos. Sí, ahorita está todo oscuro. Ajá. Y con las altas temperaturas también. Igual, sí, pues los niños se están sudando, se tienen que traer botes y botes de agua porque pues los niños se pueden hasta deshidratar. Y luego, por ejemplo, el salpuido y eso, por tanto, sudor, los niños pues se ven afectados. Desde septiembre se encuentran clausuradas tres aulas debido a que Protección Civil consideró que no existe condiciones para ocuparlas. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.